Esta es la que decidió por finalar Esta es la que no quitas más del sueño La que dije no tenemos dueños La que busca su libertad Esta es la que ya no tiemblas y te vas Esta es la que sabe por fin el camino La que decidió ser más feliz Contra su destino Esta es la que nunca se rinde Esta es la que siempre responde Esta es la que brinda su nombre Esta es la que nunca se esconde Esta es la que crece entre la diversidad La que ya no pierde el tiempo dando excusas La que se levanta cada día Positiva con todas las que ganan Esta es la que ya no dirá de nuevo Un que no tiene que siempre de repente Un saludo feroz Y la que se levanta mucho más Mucho más la que no da miedo La que se levanta mucho más del sueño Esta es la que nunca se rinde 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 Esta es la que nunca se rinde